el monitor es algo esencial al momento de armar tu setup puedes tener una gran computadora que te puede dar muchos fps pero si no tienes un buen monitor que te muestre esos gráficos que está dando la computadora pues de nada sirve por eso el día de hoy te traigo esta pequeña review de este monitor que compré que la verdad llevo dos días usándolo y me ha dejado impresionado o sea cambió drásticamente a comparación de una televisión que yo tenía usando como monitor así que te imaginarás el cambio fue excelente la verdad el monitor del que te hablo es un lg 27 mk600 m es un monitor de 27 pulgadas con tecnología ips resolución full hd a 1080 con una tasa de refresco de 75 hertz a 5 milisiegonos de respuesta está bien de comprarme este y un monitor benq igual de 27 pulgadas pero éste me convenció más porque estaba en oferta en amazon y además tiene la tecnología amd free sync que te voy a explicar qué es lo que yo te comentaba de la tecnología de amd free sync que incluye el monitor es que por ejemplo yo estoy usando una apu que es la race en 3400 g la cual me permite descargar este software que es el radio software el cual aquí como puedes ver aparece el amd free sync el cual tengo activado porque el motor es compatible y el cual hace la verdad que al para empezar que los juegos se ven en 1080p y al no tener ya una tarjeta gráfica dedicada pues obviamente no puedo tener tanta calidad activada porque se empezaron a ver como cortes o bajas en los artes esta tecnología que te muestro hace que esas bajas de repente veces no se noten tanto en la pantalla lo hace más fluido y la verdad o sea se ve espectacular aquí puede ver unas pequeñas pruebas que grabé con el teléfono donde el juego lo tengo a 1080p con las máximas especificaciones que me permite mi computadora y la verdad la imagen se ve muy fluida o sea no puedo enseñarte cómo se vea en el activo monitor porque ya no lo tengo pero la verdad es el cambio fue impresionante cabe destacar que al monitor al tener una tasa de refresco de 75 hertz me da la capacidad o la posibilidad de que cuando yo meta una tarjeta dedicada a mi computadora que me pueda mantener unos 75 o 60 fps estables el monitor va a ir respondiendo de una manera excelente espero te haya gustado este vídeo si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal te voy a dejar el link en la descripción para que cheques este monitor y si alcanzas la oferta que yo lo adquirí la verdad es una excelente opción